que también es experto en materia de seguridad y pues también en las relaciones de los Estados Unidos con nuestro país en términos de colaboración de seguridad. César, bienvenido, buenas tardes desde Costa Rica, te saludo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel, qué bueno que estás bien, que todo salió como tenía que salir y aquí con el placer de estar siempre con ustedes platicando. Muchas gracias, César. Primero preguntarte tu opinión en primera instancia, dejando a un lado de las declaraciones de la presidenta Chambón, ¿en dónde consideras que está la cordura de Ken Salazar después de las declaraciones que da ayer en su conferencia de prensa diciendo que la política de abrazos no balazos fracasó, diciendo que Andrés Manuel López Obrador se le había sido benevolente, sido generosos con prestarle ahí unos 32 millones de dólares en materia de seguridad que no quiso, que ojalá se rectifique. Y todo esto lo dice en el marco ya cuando López Obrador no está. A lo mejor te lo pregunto desde la hombría, ¿qué tan valiente o cobarde es una situación de esa, César? Mira, me parece que si algo ha caracterizado al embajador de los Estados Unidos en México es por ser acomodativo con sus declaraciones. ¿Y qué es a lo que me refiero? Como bien lo dijo la presidenta, no sabes qué tipo de declaración tomar en serio porque un día sale a decir una cosa y a la semana lo escuchas que dice totalmente lo contrario, ¿no? Me parece que todo esto viene como consecuencia de una narrativa que se ha estado creando, Manuel, desde hace varias semanas y que creo que todos hemos tenido la oportunidad de poder observar y de poder ver. Y es una mayor intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos en México porque no es casualidad que se dieron las elecciones en los Estados Unidos, que gana Donald Trump y que nosotros vimos a varios partidos de oposición, pero en específico del PAN, que empezaron a hablar de delitos de terrorismo, que empezaron a hablar del narcotráfico, que mezclaron el narcotráfico con el terrorismo y empezaron a hablar del narcoterrorismo. Esto me parece que es incluso una estrategia que se estuvo manejando desde hace algunos meses con la intención de tener mayor influencia del gobierno de los Estados Unidos en México. Y tan es así que empezamos a ver, obviamente, las declaraciones del embajador, que además el embajador sabe que ya se va, simple y sencillamente porque ya terminaría, ¿no?, en la encomienda que el gobierno de los Estados Unidos dio en México y me parece que él está tratando de congratularse con lo que va a ser el próximo gobierno porque tratarán ellos, en teoría, ¿no?, de presionar a México para poder tener ciertos beneficios que ellos están buscando. Pero que con todo respeto, mi querido Manuel, lo único que nos demuestra es que el gobierno de los Estados Unidos trataba por medio del ofrecimiento de dinero de involucrarse y de intervenir en las acciones de seguridad que tienen que ver en México. Y algo que sucedió y que van a buscar por todos los medios y que no importa dónde puedan influir y que tratarán de hacerlo es tener la oportunidad de que sus agencias no trabajen de forma coordinada en México, sino que ellos realicen directamente el trabajo con apoyo de autoridades mexicanas, como sí lo vimos que lo hicieron con Ernesto Cedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, que fue donde se detonó de forma drástica, y en el sexenio Enrique Peña Nieto. Recordemos que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se les quitó hasta la aportación de arma de fuego que se les había concedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y me parece que ante eso la presidenta Claudia Sheinbaum dio una respuesta y que lo analizó antes incluso de que se llevaron las elecciones en los Estados Unidos, y fue nombrar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar Hamid García Harfuch. ¿Por qué? Porque se sabe que él sí ha trabajado y que tiene una buena relación con agencias internacionales de los Estados Unidos y que ha sabido trabajar de forma coordinada. Tan es así que vimos la detención que hubo de este ciudadano chino, que era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, y que se detuvo a petición de una corte de San Francisco en el Estado mexicano. Eso nos da indicios de que el trabajo que se está empezando a realizar es para lo que se preparó el gobierno sabiendo que había plan A, plan B y plan C. ¿Por qué? Porque quien crea que la presidenta Claudia Sheinbaum la van a sorprender o que no tenga ella la capacidad para reaccionar, no solo están equivocados, sino que la están subestimando. Me parece que no solo tiene gran capacidad, se darán cuenta que también será muy enérgica en la forma de actuar. Y creo que eso va a sorprender a todos de forma positiva. A ver, es que tampoco es como que le hayan dado mucho margen a Ken Salazar a inicios del sexenio. Bueno, ya ven que últimamente está esta tendencia de que cuando inicia un gobierno hay algo que le llaman los politólogos, los encuestadores, el bono del beneficio de la duda, ¿no? Como un bono político, ¿no? Es que va empezando, hay que darle chance. ¿Qué fue lo primero que hizo la presidenta Sheinbaum con Ken Salazar? Oye, me canijo, si te quieres reunir con el gobernador tal, primero pasas con relaciones exteriores, mano. Oye, que si te quieres reunir con... No, pues primero notificas. Es decir, Ken Salazar tenía picaportes básicamente con medio país, César. Y Claudia Sheinbaum, desde el día uno, puso muy claros los términos y condiciones. Por supuesto. Mira, ese es el problema que se dio en las últimas décadas. Cuando tú ves que el embajador, ese representante del gobierno de los Estados Unidos, en lugar de hablar directamente, ¿no?, con el secretario de Relaciones Exteriores o en la Secretaría de Gobernación, va a hablar con un gobernador en específico, pues te das cuenta que están tratando de influir de alguna forma en ese Estado de la República. Y eso es una falta de respeto a la soberanía nacional. Cuando les empiezan a poner las reglas claras, pues por supuesto que no les gusta, porque están acostumbrados, ellos al ser una de las potencias mundiales y un país injerencista, pues en tratar de hacer lo que siempre han querido hacer. Recordemos que mientras Estados Unidos sea el mercado más grande del consumo de drogas a nivel mundial, por supuesto que tendríamos a todos los grupos criminales a nivel mundial tratando de llevar las drogas hacia los Estados Unidos. Por supuesto que hay un grupo de criminales muy amplio que están desde Sudamérica, que están en centro y que están en México tratando de pasar esas drogas hacia los Estados Unidos. Pero también tenemos a los asiáticos que están tratando de que lleguen las drogas hacia los Estados Unidos y utilizan a México, pero también utilizan a Canadá, porque Canadá también es un gran punto de entrada. ¿Por qué no tiene los problemas Estados Unidos con Canadá que si tiene con México? Porque la gente a lo mejor muchas veces no lo saben, pero incluso ellos tienen una aduana semiabierta, que significa que Estados Unidos le pone todas las reglas que tienen que llevar a cabo y Canadá las acepta. Por eso, en lugar de echarle la culpa a los canadienses, lo toma como que las drogas que ingresan son culpa de ellos porque ellos ponen todos los dispositivos de cómo se tienen que llevar a cabo. Como en México no se han dado esas situaciones y como México sí ha recriminado el hecho de que los grupos criminales mexicanos tienen una alta capacidad de reacción entre las autoridades por el número indiscriminado de armas de fuego que se venden de forma legal en Estados Unidos pero que ingresan de forma ilegal a México y cuando me refiero a que las venden de forma legal es ilógico que una persona vaya y compre 50 fusiles Barrett supuestamente para recreación, ¿no? Cuando saben que no tendrían por qué venderlo ni de la forma tan sencilla como lo hacen en estas famosas pedias de las armas que la gente que está en Estados Unidos lo sabe. Pero son tan poderosos todas estas empresas del sindicato de Rifle que ellos pues tienen la capacidad pues para seguir haciendo lo que ellos quieran y el gobierno de los Estados Unidos nunca les ha puesto un alto. Como México sí tuvo esa oportunidad incluso hay una demanda en Estados Unidos ¿no? En contra de estas armadoras que son tan poderosas allá pues sí se dio la respuesta. ¿Qué pasa aquí, mi querido Manuel? Ellos no están acostumbrados a recibir un no por respuesta pero hay que recordar algo México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y dos, ahora que tú estarás en el G20 te darás cuenta el coqueteo tan grande que habrá de potencias como China o como Rusia que van al mercado mexicano como un gran mercado para poderse expandir. Y ahí es donde me parece que siempre que hemos sido el vecino mal visto el vecino pobre el vecino chairo si tú quieres Somos en el fraccionamiento fifí somos los que le van a la izquierda ¿no? Exactamente ¿no? Y me parece que entonces vendrán los coqueteos ¿por qué? Porque cuando escuchamos de repente a Canadá decir que México no tendría que formar parte del T-MEC con todo respeto nosotros también decimos bueno pues es que a mí me da igual tener un T-MEC o no porque con Canadá realmente es mínimo ¿no? El intercambio comercial que tengo pero creo que tendrían más que perder los canadienses ¿por qué? Por la explotación que tienen de todas las minas en nuestro país pero más allá de eso pues me parece que vamos a ver una política de reacción por parte de la misma presidenta de la república me parece que esto sigue siendo a consecuencia de lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos y que lo complicado serán los primeros 100 días ¿no? Que es donde ellos tratan de basar resultados creo que se preparó bien el gobierno de México en específico la doctora Claudia Sheinbaum viendo los escenarios de que podría ser Trump o más bien ellos hicieron el análisis de que iba a ser Trump quien iba a ganar y que ellos ya tienen la respuesta ¿por qué? Porque imagínate de aquí a que lleguen al gobierno y sigan haciéndose trabajo coordinado que hemos visto hasta ahorita que se sigan deteniendo personas se sigan dando resultados ¿con qué cara te van a venir a pedir o imponer algo si tú estás dando los resultados que te están pidiendo? me parece que esa es la estrategia y que lo están empezando a hacer de forma correcta Ahora permíteme en esta conversación que estamos teniendo ponerle una pausa al tema Ken Salazar para abrir un pequeño paréntesis que es de lo que casi no hablamos tú y yo ahorita nos dabas un vestigio del asunto de Canadá pero ha llegado a tal grado me corregirán por los paisanos que viven en Canadá porque también tenemos mucha audiencia muchos paisanos que viven en la tierra del maple como una especie de gobernador de Toronto de Ontario que empezó a decir que México era la puerta trasera de China ¿no? para empezar a mover todo este asunto de la droga de las malas cosas a los Estados Unidos a tal grado que el día de hoy la presidenta Sheinbaum le hizo un pequeño recordatorio a Canadá de ¡hey! nosotros abogamos por ustedes para que siguieran en el T-MEC ¿no? ahí como que bajita la mano si te parece vamos a ver escuchar para entrarle de lleno también a la tierra de los alces que últimamente se están poniendo bravos vamos a ver escuchar uno de los ministros dice que su propuesta es anular a México del T-MEC no es es una propuesta que no tiene futuro recuerden fíjense recuerden que cuando se firmó el T-MEC México abogó por Canadá porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México y en aquel momento México dijo no somos tres países y se firmó nuevamente con tres países entonces no 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 tiene futuro esa propuesta lo que andan queriendo andar pegando por todos lados los vecinos del norte César pues que trae México últimamente que les llame la atención ¿no? lo que pasa es que están acostumbrados a mangonear a México y hacer lo que quisieran cuando de repente llega el presidente Andrés Manuel Obrador les empieza a poner reglas e incluso ¿no? a todas estas grandes empresas mineras canadienses les empieza a decir a ver a ver todos los tratados todo lo que tú habías firmado anteriormente ha sido ventajoso para ti si quieres vamos a tener que reestructurar y entonces cuando les empieza a cobrar lo justo es cuando ya no les gusta ellos obviamente tratan de manejar que el socialismo es malo porque pues a ellos lo que les interesa es que las ganancias que genera ese dinero pues se vayan a su país de origen ¿no? que es Canadá cuando en México lo que uno quiere es ok si estás haciendo la explotación de los materiales en nuestro país lo que nosotros queremos es que la mayoría de ese dinero se quede en México y uno no se tenga que ir a Canadá entonces cuando les ponen reglas muy específicas mi querido Manuel me parece que es donde vienen estos encontronazos también hay que entender que próximamente veremos también elecciones en Canadá y que ellos van analizando cuáles son los climas ¿no? y si el clima de ir en contra de México les conviene pues entonces lo empezarán a utilizar ¿por qué? porque es una cuestión más de carácter político que una realidad correcto César para ir cerrando esta entrevista preguntarte sobre las declaraciones del Departamento de Estado que no acompaña a Ken Salazar del todo en las declaraciones dijo bueno no es tanto así dice el Departamento de Estado todavía dirigido por Anthony Blinken gobierno de Joe Biden que también se puede entender como quemar la casa si total ya te vas ¿no? que curioso ¿no? Christopher Landau nos acordaremos de él pues no me acuerdo que tuviera un episodio como como Salazar siendo él representante de Trump o sea ¿qué cosas? Landau nos trató mejor o tuvo mejor relación con Landau que en estos últimos seis meses con Ken Salazar el gobierno de Estados Unidos dice bueno tampoco es para tanto no hagan mucho caso al señor Salazar si nos interesa la coordinación y demás ¿cuál crees que sea también la transición de un embajador demócrata a un embajador republicano si es que existe diferencia o si permanece el estatus quo? mira te voy a decir algo honestamente Manuel yo no sé por qué en México tenemos la mala idea de que los gobiernos demócratas van a ser más amigables con México y que los gobiernos republicanos van a ser a lo mejor van a ser complicados para los gobiernos mexicanos y creo que nos hemos dado cuenta que no es forzosamente así hay que entender que los demócratas son de derecha y los republicanos son de ultraderecha ¿no? esa es la realidad no hay una ideología de izquierda contraria a lo que lo quieran manejar o como lo quieran vender yo en lo personal creo que incluso ya sabemos cómo va a responder Donald Trump no es lo mismo lo que en su momento hubo y hay que recordar al gobierno de los Estados Unidos lo que les interesa es evitar entrada de drogas y entrada de inmigrantes ilegales eso es uno de los principales intereses y a México ¿qué es lo que le interesa? que frenen el flujo de armas de fuego hacia el país y que haya mayor coordinación en cuanto al trabajo de grupos criminales en la frontera con el país esas son dos de las grandes prioridades en la agenda binacional que tenemos en materia de seguridad nacional de ahí se desprenden otros muchos puntos ¿no? pero es lo que yo te decía mira me parece que Ken Salazar cometió un gravísimo error y ese gravísimo error fue no ser definido como tú lo mencionaste tuvimos otros embajadores que por lo menos siempre manejaron una misma línea ¿no? y que eran mucho más respetuosos con ciertos temas me parece que Ken Salazar de repente le daban una línea y salía y decía que estaba perfecto el hecho de que hubiera una reforma al poder judicial que incluso él del estado donde él venía él escogía a los jueces por medio de una votación claro ¿no? los jueces estatales no los federales los jueces federales los designa todos este el presidente de los Estados Unidos y son ratificados por el Congreso pero a lo que voy es imagínate cuando tú escuchas que un embajador antes de que fuera el presidente de México dijo que siempre trabajaron en coordinación de forma correcta y de la mano y ahorita dice que el último año no porque esa es como la mayor queja el presidente del observador no quiso aceptar dinero de inversiones lo que no especifica que ese dinero de inversiones era para que tuvieran ellos forma de intervenir en la política de seguridad mexicana y el presidente lo rechazó porque sabe que nadie te va a regalar dinero y mucho menos el gobierno de los Estados Unidos porque tenga buen corazón es porque tiene algún interés personal y sabemos y entendemos que sigue habiendo una rispidez en cuanto a la relación en ciertos temas uno de esos es porque el departamento de estado no ha pasado información al gobierno mexicano con lo que fue el secuestro de Ismael el mayo el mayo zambada eso es otro de los grandes enigmas que hay ahorita y que obviamente a lo mejor cuando hay un cambio de gobierno tendremos una transición mucho más sencilla yo en lo personal creo que México está mucho mejor preparado ahorita para un mandato de Trump de lo que estuvimos hace cuatro años y aún así creo que fue con muy buenos resultados y se pudo hacer un gran trabajo y se coordinó bien al grado de que vimos que Donald Trump públicamente dijo que sentía respeto por el presidente de México eso me parece que es muy importante ¿por qué? porque te demuestra la política que se generó en el país que incluso es vista desde el exterior ¿no? no y aparte lo dijo en su libro The Art of the Deal el arte de negociar cuando veo a mi rival si veo que es débil lo aplasto si veo que es fuerte lo respeto y negocio con él ¿no? y nada más para tener porque luego se nos olvida López Obrador es el único presidente de la historia de nuestro país que gritó tres veces viva México en el corazón de la Casa Blanca que eso no se le olvida mucho César no y que además no simuló hablar en inglés en todo momento su discurso fue en español ¿no? y en acento tabasqueño y en acento tabasqueño aparte por supuesto ese quedó más que claro Chicoche a Chicoche le hubiera encantado vivir para ver ese momento César pregunta final ¿quién Salazar es el peor embajador de la historia moderna de México? de la historia moderna de México creo que sí podría estar él ahí compitiendo por los tres primeros lugares me parece que sí sería uno de los favoritos para poder hacerlo porque en la historia me parece que ha habido unos demasiado perversos pero de los que yo tenga memoria me parece que si no es el peor por lo menos si es el más imprudente mi querido Manuel nunca habíamos escuchado a un embajador de los Estados Unidos abiertamente salir a criticar a un presidente a bueno a un expresidente de México que tiene menos de 50 días de haber dejado la presidencia de la república entonces creo que en lo personal compite para ganar dicen que hay una rifa y tiene casi todos los boletos para ser considerado el peor embajador de la historia moderna de nuestro país yo me sabía ese ejemplo pero con otra analogía en fin muchas gracias querido César por estar aquí con nosotros en los reporteros MX te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y vele buscando los documentos que a mí me siguen diciendo en el chat ya se registró ya se registró a ti ya te diría más picadísimo que la Gestapo hay que explicarle a la gente que sí que por supuesto que tenemos toda la documentación o sea créanme no se crean que es nada más así aquí tenemos toda la documentación aquí están los cardex de calificaciones hemos estado digitalizando todo como se tiene que hacer pero que también lo hemos coordinado para poder hacerlo en ciertas fechas pero de que vamos nosotros a cumplir con la promesa que hicimos lo vamos a hacer y ya después veremos si se nos da la oportunidad pero bueno mi querido Manuel los invito a que me sigan en mi cuenta de X anteriormente en Twitter que es y obviamente en los espacios libros como el tuyo en donde tenemos participaciones mi columna que escribo todos los martes en la silla rota y algunas videocolumnas que subimos a mi página de YouTube que está como César Gutiérrez Prío hecho licenciado te envío un fuerte abrazo Boricua y estamos al pendiente y en contacto cuídate mucho una vida mi querido Manuel gracias hasta luego pura vida diría fue clavillazo